Pues una cosa o la otra. Lo que quiero hacer es como formear por el team y todo, y luego dar mi armadura o algo así. Lo que se me ocurre. No, pues ya, dale una vez. O no, Suarin, o no. A ver si te revivimos por cuarta vez. Pues si le pido todo aquí, no me quedo en la base, porque tampoco muero. O revivimos a todo. Oye, como la que dijiste, Ansi, huevón, a la mierda, ¿no se enojó? Pues ahí empieza, pues primero empiezo ni puedo. Pero es que el Suarin le dice si le chupo el p*** al chabón y yo también tendría todo, le dijo. Y yo, qué m***a, m***a. Yo creo que se murió alguien. Vamos a asistir a un funeral. Te moriste tú por quinta vez, güey. Pues si yo también le chupaba p*** a Shadone cuando hiciste todo algo, no me moriría. ¿Qué? Qué m***a, m***a. A la m***a. Suarin, Suarin. Pues ellos empiezan. Pero es demasiado, huevón. Pues para qué empiezan, para qué empiezan. Yo no dije nada. Pero, ¿qué te dijo Ansi a ti? Ansi tiene una piedra y suarin lanza el edificio. Me dijo... No me acuerdo que estábamos ahí. Y dijo... No sé qué es Ansi. Tontito, me dijo, tontito. La quinta vez que te mueres. Una m***a así, man. Y pues ya le dije eso.